buenos días saludos a todos los seguidores toda la persona que se han suscrito compartan señores vamos crecer el canal hoy le voy a dar premio y lo que tengo el premio primer número para hoy 75 miren los diseños ese número tiene que sale en la nacional hoy en mayor seguro le sigue el 50 señores lindo número para hacer un palé con ese 75 señores y vamos a dar el último número que es el 24 mi gente 24 mi gente 75 50 y 24 mi gente pueden combinar palé como gusten y no olviden mi gente suscribirse darle a la campanita compartir y hoy cobramos y vamos a romper la banca ya ustedes saben bendiciones